Y desde el 12 de marzo al 22 de abril del 2020, el Registro Civil ha inscrito 18.653 actas de defunciones a nivel nacional. Así lo da a conocer esta institución que ha puesto en conocimiento de la ciudadanía las cifras de fallecidos que corresponden a todas las causas de muerte. Con el objetivo de transparentar las cifras de fallecidos a nivel nacional, el Gobierno Nacional solicitó a la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación que ponga en conocimiento de la ciudadanía las cifras de defunciones correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020. Es así que de enero a abril del 2019 existieron 25.061 inscripciones de actas de defunciones. Y en el mismo lapso de tiempo, de enero a abril del 2020, existen 47.145 defunciones a nivel nacional. Es decir, un aumento de 22.084 fallecidos en este periodo. Estas actas corresponderían a todas las causas de muerte. Hemos visto que la demanda se ha comportado de una forma atípica y distinta, donde efectivamente sí, algo está sucediendo debido a que hay mayores inscripciones de defunción. Ahora bien, desde que inició la pandemia en el país, en el Registro Civil, se ha realizado la inscripción de miles de defunciones a nivel nacional y por todas las causas de muerte. Solo desde el 12 de marzo al 22 de abril, la institución registró 18.653 defunciones. Nosotros como institución registramos todas las causas de fallecimiento, que pueden ser COVID, presunto COVID y muerte natural. Y si vamos a las provincias más afectadas, como es Guayas, desde el 1 de marzo al 22 de abril del 2020, se registró en esta provincia 13.162 defunciones por todas las causas. Es decir, 9.391 fallecidos más que en el 2019, que se registró desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril del 2019. 3.771 actas de defunciones. Esto se debería a que la provincia del Guayas ha sido el epicentro de la pandemia. El pico más importante que hemos tenido de la mayor cantidad de fallecidos en el país, se ha dado en la provincia del Guayas el 31 de marzo y el 4 de abril. En Pichincha, desde el 1 de marzo al 22 de abril del 2020, se han registrado 1.937 inscripciones. En relación al 2019, donde el Registro Civil inscribió desde el 1 de marzo al 30 de abril, 2.089 defunciones. Pese a que Pichincha es una de las provincias más afectadas por el virus, aún no se registra un aumento significativo en el número de fallecidos por el coronavirus. Cabe resaltar que las defunciones inscritas en el Registro Civil son por todas las causas. Informó Patricia Aldaz.